Eso estuvo cerca. Fui descuidado y me distraje. Muy mal, Naruto. Tuviste oportunidad de atacarme y la desperdiciaste. ¡Naruto! Y todo por tratar de rescatar a un pobre estorbo. ¿Pobre estorbo? Naruto. Naruto. Oye, ¿estás bien? ¡Naruto! ¡Oh, sí! Nada me acelera más el corazón que el toque suave de una hermosa mujer. ¡Ah!